Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy salió a la luz la nefasta gestión de Bartomeu y su junta directiva. Pero bueno, a ningún culé creo que le pilla de sorpresa. Ya conocíamos la gestión de Bartomeu y su nefasta y desastrosa gestión. A mí lo que más me ha sorprendido es que fichaban jugadores sin tener el dinero. Es decir, que iban a por un fichaje, resulta que dos días o el mismo día se dan cuenta de que no tienen dinero y piden un préstamo. Es que este parece el circo, vamos, el circo del sol. Sinceramente me parece algo difícil de describir. Pero bueno, no todos son malas noticias en Camp Barça. Hoy Ferrar Eberter acaba de confirmar que se puede, que aún así, se puede fichar en enero y también cracks en verano. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente atado a su primer fichaje de enero. Se trata de nada más y nada menos que del internacional inglés y todavía jugador del Manchester City, de tan solo 26 años de edad, Raheem Sterling. La misma fuente afirma que Sterling vendrá en calidad decidido con opción de compra obligatoria que rondará los 30 millones de euros en verano. Me parece un fichajazo. Sinceramente, creo que el perfil Sterling falta en nuestro Barcelona. Un extremo con mucho desborde, mucha calidad, muy rápido y con mucho gol. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.